Saludos, hoy nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Inmaculada Postigo, bienvenida. Hola, buenos días. Que ha sido reelegida en el cargo. ¿Cómo afronta, enhorabuena antes de nada, y cómo afronta esta nueva etapa? Muchas gracias. Bueno, pues básicamente la afronto con muchísima ilusión, porque a pesar de llevar ya cuatro años, entendemos que este proyecto de cuatro años no ha quedado cerrado, es muy poco tiempo, al final se nos ha pasado el tiempo volando, entonces con muchísimas ganas de consolidarlo, pero a la par también con un poco de vértigo, vértigo en el sentido de mucha responsabilidad, porque son muchos los compañeros y las compañeras en las que en estos momentos, en los que estamos, tan difíciles para toda la sociedad, pero para la universidad y para la educación también en general requieren una gran responsabilidad, así que con alegría, pero también con un poco de vértigo. Bueno, hablaba de esta situación, tenemos que hablar, ¿cómo va a ser, cómo se afronta ese próximo curso? Que además tenemos mucha incertidumbre, ¿cómo van a ser las clases? Bien, pues lo primero que nosotros vamos a intentar transmitir en todos los sentidos es tranquilidad, porque hay muchísimas cosas que no dependen aún de nosotros, estamos viendo que, por ejemplo, ahora mismo en Lleida, pues se habla de otra vez una vuelta, un confinamiento general, aquí a partir de mañana pues tenemos que utilizar nuevamente las mascarillas, entonces pues vamos un poco, no improvisando, sino adaptándonos a las circunstancias, planteando unos condicionamientos que precisamente tengan en cuenta esa posibilidad de cambio a las circunstancias para que no podamos cambiar, para que no tengamos que cambiar de un día para otro. Y en esa línea, pues bueno, se ha establecido en la propia universidad, pero en la facultad en concreto, dos posibilidades de escenario posible. Uno que podría ser si las cosas funcionan como en el mismo momento en el que estamos ahora, es decir, lo que se limita es el número de aforos en los cuales los estudiantes y las estudiantes pues estarán en clase, la docencia será presencial, pero habrá un grupo de estudiantes que como no caben en esas aulas, pues durante esas semanas recibirán las clases a través de docencia online. A la semana siguiente se indicarán los papeles para que nunca pierdan ese contacto con el profesorado porque la docencia presencial es un valor añadido. Pero a la par de todo esto también tenemos un plan, podríamos decir B, porque no sabemos si en circunstancias excepcionales, pues nos volvamos a tener que volver a confinar y en esa línea también tenemos planteado por si nos tuviéramos que ir nuevamente todos a casa durante un periodo de tiempo que la docencia no se fuera afectada. Bueno, en 2018 la facultad cumplía 25 años, empezó con los tres grados principales. ¿Cómo se ha ido ampliando esa formación? Porque sé que ya tenéis también más formación. Bueno, la facultad nació allá en mayo, era antigua luna, es decir, yo soy de la segunda promoción, si ustedes recuerdan en las instalaciones de Martirico. Después nos mudamos al campus de Tatino con un edificio nuevo y a partir de ahí todas las instalaciones han ido progresando, a la par que las instalaciones progresando y el número de estudiantados, que éramos 50 en cada uno de los grados en aquel entonces. Ahora ya tenemos una oferta formativa en la cual hay 140 alumnos de nuevos ingresos por año y por curso. Seguimos manteniendo los tres grados adaptados nuevamente, es decir, no son los mismos planes de estudio, pero están adaptados a las circunstancias actuales, el grado en periodismo, el grado en publicidad y relaciones públicas y el grado en comunicación audiovisual. También a la par de todo esto es muy importante la formación de posgrado. Hay un máster también específico para cada uno de estos tres, podríamos decir, ámbitos de conocimiento, también con una alta demanda. Y por último también tenemos una formación investigadora, por así decirlo, que es la encaminada al doctorado. También tenemos un doctorado y además es muy interesante porque lo hacemos de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de la Educación. Es decir, es un doctorado que aúna dos formaciones, la importancia de la comunicación con la educación. Ha pasado por encima, pero quiero entrar en detalle, los cambios también en las instalaciones, que ha habido muchas mejoras. Mucha gente que a lo mejor llevamos años sin ir, notamos el cambio cuando llegamos. Vamos a repasar las más importantes y no sé si tienen en mente hacer algunas más. Sí, bueno, pues yo ya que hace mucho tiempo que dices que no vas fuera allí, yo te invitaría a que fueras porque la verdad es que hemos cambiado mucho, como decíamos, de esos primeros martiricos que apenas teníamos instalaciones. Ya contamos con aulas, plató, que no es un plató específico como este, sino que es una ubicación donde además de poder establecer y realizar los programas en directo, los alumnos pueden estar en una grada viendo cómo se realizan esos programas en directo. Es decir, es una clase que se da dentro de un plató, mucho más allá también de los platós que están situados en la planta sótano del edificio, con los diferentes ejes que podían ser al uso, como los platós, como el de, puede ser el de Torremolinos, Televisión, en este caso. De la misma manera están los estudios de radio, donde se hacen emisiones en directo, y además a la par, ese aula de radio. También hemos avanzado muchísimo en lo que se refiere al material, al material en el sentido de cámaras, iluminación, incluso del propio préstamo para que los estudiantes, cuando tienen que realizar sus tareas, sus cortos, puedan hacerlo. Hemos modificado también el servidor que de alguna manera distribuye la señal, lo adquirimos el año pasado, un servidor que cuesta, aunque las cifras no son importantes, pero en este caso más de 40.000 euros. A la par de este equipamiento puramente técnico, que se refiere al propio ejercicio de la docencia, de la formación, es muy importante, también yo quiero destacar otra parte fundamental, que es la adaptación también del edificio, pero no desde el punto de vista solamente técnico, sino también para que los estudiantes puedan trabajar allí. Es decir, para nosotros como equipo fue desde el inicio muy, muy importante el hecho de que la facultad, una universidad pública, no es un equipo de dirección y unos estudiantes que pasan, sino que se construye universidad a partir de todos los sectores. Entonces, una de nuestras ideas básicas era que el estudiantado, que forma parte de la facultad, se sintiera allí como en casa. Además, porque como bien sabéis, muchos de los trabajos se hacen en equipo y se tiran allí desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Esto qué requiere? Requiere espacios colaborativos, con zonas donde ellos puedan descansar, comer con microondas, con fuentes, espacios de relax, de esparcimiento, por no hablar de nuestra bonita isla verde, que está en el exterior del edificio, donde se ha cogido toda una esplanada amplia que antes era aparcamiento y ahora hay toda una arboleda con pérgola y que une además con el edificio anexo, que es el aulario donde también se desarrollan las clases. Por eso son las dos cosas importantes que hay que poner en valor. Por un lado, el auge y la mejora de esos equipamientos técnicos para el ejercicio de la docencia, de la investigación, pero también hacer una facultad muchísimo más sostenible, muchísimo más agradable, porque eso también repercute tanto en la formación como en el trabajo de todos los que allí desarrollamos. Y de cara al futuro, ahora mismo estamos en proceso de licitación, de hecho ayer nos llamaban desde el servicio de contratación, ya lo vamos a dejar para septiembre, pero a través de un proyecto con fondos europeos que hemos solicitado, hemos conseguido que nos lo den por más de 184.000 euros, me parece, que son para renovar también lo que son las propias instalaciones técnicas de ese aula plató que comentábamos antes. Así que en ese sentido, a pesar de que estamos o vamos a estar en crisis, tenemos buenas perspectivas. Una de las iniciativas que más éxito ha tenido es el medio de comunicación como Utopía, colaboran con esta casa además, también tenemos colaboración, llegan muchos becarios aquí a aprender, ¿qué importancia tiene esa formación el hecho de que tanto allí como en los medios de comunicación puedan ellos comprobar, no la teoría, sino cómo va a ser el día a día del trabajo que cambia después? Sí, si me permite, yo creo que ese es mi niño mimado, como Utopía, porque fue un proyecto que ha costado mucho, es decir, lo empezamos desde el día 1, en la anterior legislatura, y nos empeñábamos, no podíamos ser una facultad de ciencia de la comunicación, y que no tuviéramos un medio en el cual nuestros estudiantes sí iban de práctica, iban a determinados medios de comunicación, a gabinetes de comunicación, pero dentro de la propia facultad necesitábamos tener un medio de comunicación ahí. Además, agradezco enormemente a Torremolinos Televisión, porque como tú bien dices, pues nos han acogido estupendamente y muchos de los informativos que nosotros hacemos y las piezas, pues sé que las emitís vosotros, así que en ese sentido muy agradecida. Ahora, ¿cuál es el problema en esta segunda etapa? Nosotros queremos que ese proyecto se consolide, es decir, que se amplíe, porque ahora, como bien sabes, además de estos informativos universitarios, hemos empezado o empezamos a hacer en colaboración con otros vicerrectorados, pues programas de radio, tanto con el vicerrectorado, el de Innovación y Empresa, le hacemos programas de radio, y también y sobre todo agradezco muy especialmente a la vicerrectora de Cultura, que también es compañera de la propia facultad, que le hacemos también una serie de programas, y no solo de informativos, sino también es muy importante que no olvidemos la pata de programación de ficción, el UMA Talent Show, que es un concurso de talento, y que además consigue no solo aunar y poner en práctica y en valor todo lo que nuestros estudiantes aprenden, sino que crea en toda la comunidad, pues todos los miembros de la comunidad universitaria se presentan a demostrar sus talentos. Y en esta línea tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir consolidando, yo todos los días voy a llamar a la puerta del rector para que nos dé muchísimos más medios, porque tenemos que decir que andamos un poco poniendo muchísima energía, pero sí que es cierto que necesitamos más profesorado que pueda dedicarse también a supervisar esas prácticas profesionales. También tenemos el premio como utopía anual a las mejores piezas, lo seguiremos manteniendo. Agradezco enormemente la tarea de los profesores y las profesoras que dedican su tiempo mucho más allá del que le corresponde, es decir, toda esa formación que ellos dan al propio estudiantado, ese seguimiento va de manera paralela a sus obligaciones por sus contratos que tienen en la Universidad de Málaga, es decir, podríamos decir lo hacen gratis, amore, ¿no? Así que les agradezco sobre todo a Regina Pinto, que es la directora, se le agradezco a Francisco Plaza, que también es profesora, y a Paloma López, que son los tres artífices de esta maravilla, que además han conseguido generar esa conciencia en el alumnado, que esas prácticas son de verdad prácticas profesionales, es decir, que no es, y además lo dicen al final de las prácticas, he aprendido mucho más que si voy a cualquier otro medio de comunicación, porque aquí desde el primer día nos dan el micrófono y nos dicen que tenemos que cubrir, luego tenemos que montar, luego tenemos que hacer un montón de cosas, así que muy contentas y a seguir trabajando en eso. Hablábamos de las instalaciones, en este sentido supongo que en el momento que la Facultad de Turismo abandone el mismo edificio que comparten desde hace muchos años, contarán también con más espacio para poder desarrollar la labor, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de nuestros grandes problemas, desde que nos fuimos de Martirico, es una facultad muy demandada, que está en continuo crecimiento, tanto por el número de estudiantes que lo demandan, como también por las propias instalaciones que necesitan, platós, aulas de radio, etcétera, como también por el incremento, como no puede ser de otra manera, todos aparejados, del incremento del profesorado. Por lo tanto, siempre estamos necesitados de más espacio. Hubo una, hace unos cuantos años, la única solución que podíamos, ese edificio anexo que hemos comentado, lo del Aulario Isabel Ollarzaba, que eso nos ha permitido aliviarnos un poco, pero, claro, evidentemente a la espera, que tenemos ya muchas ganas, que tenemos buena vecindad, yo siempre a mi compañero Antonio Guevara, que es el decano de la Facultad de Turismo, se lo digo, le digo, vecino, ¿cuándo? Os queremos mucho, pero ¿cuándo os vais a ir? Ellos se van a trasladar a un nuevo edificio, a la ampliación del campo y todo lo que ellos ocupan, que es la planta, la primera planta del edificio, pues por lo menos vamos a tener mucho más alivio, vamos a poder hacer grupos más reducidos, una formación mucho más personalizada, el profesorado también va a tener unos despachos más amplios, es decir, podemos hacer más cosas, por ejemplo, hay algo que está muy demandado históricamente, son aulas, podríamos decir, polivalentes, en las cuales las bancas no sean al uso, no estén clavadas en el suelo, sino que precisamente por la propia naturaleza de nuestros estudios, además tenemos un máster, un máster de artes escénicas, requieren espacios con mobiliario cambiante para que esa docencia, tanto de danza como de todo lo que tiene que ver con grabaciones, con cortos, etcétera, requieren un espacio polivalente en el que se puedan mover las bancas, entonces pues ahora mismo no podemos tenerlo, pero en el momento que nuestros buenos vecinos de turismo vayan a su edificio nuevo, pues será utilizado para todo ello. Quiero preguntar también por si ha cambiado, hablábamos de eso, más de 25 años, ha cambiado mucho la tipología del alumno, ¿cómo son los alumnos de hoy día? ¿Qué intereses tienen? ¿Se muestran participativos? No sé si ha cambiado mucho, si sigue habiendo más mujeres estudiantes que no. Sí, somos más mujeres estudiantes que hombres, además tenemos mejores notas, hay que decirlo, y también somos más profesoras que profesores, lo que sí que es cierto es como siempre el techo de cristal, a pesar de ser nosotras mayoritariamente siempre a los puestos directivos o a los puestos más altos, por las circunstancias que todos conocemos, que no voy a extender en ellos, pues son ellos los que los ocupan. En relación al alumnado, bueno, yo que además que lo he vivido, como comentaba antes, como alumna y luego como profesora durante estos 25, ya 27, han pasado ya dos años desde el 25 aniversario, hemos cambiado en el sentido de que aquella facultad que nació, éramos las primeras promociones, éramos muy poquitos estudiantes, estábamos en un entorno fuera del campus, es decir, básicamente aquello, tanto los profesores eran muy jóvenes, era una relación, podíamos decir, de familia muy personalizada, todos nos conocíamos mucho más allá de lo que es la propia estancia en las aulas. Cuando nos cambiamos a teatino, eso cambió, evidentemente, porque el incremento del número de estudiantes era mayor y ya empieza a abrir, a ver muchísimas más personas que van allí, ejercen sus estudios, pero luego tienen otra vida afuera. El hecho de haber ampliado tiene su parte positiva, pero también tiene esa pérdida de contacto y de familiaridad, también tiene que ver mucho con las notas de corte y la especificidad de cada uno de ellos. Allí estarán conmigo, que claro, había tan poquísimas plazas que todos los estudiantes que allí estábamos eran por absoluta vocación, porque las notas de corte eran muy altas. Ahora tenemos la capacidad de asumir más estudiantado, eso es muy, muy positivo, pero evidentemente ya, aunque yo siempre digo que las profesiones de la comunicación son profesiones vocacionales, pero ya no son tan vocacionales como cuando podías de alguna manera tener menos estudiantes. A nivel de participación, yo creo que somos la facultad que somos más participativos. Nuestros estudiantes, el Consejo Asesor de Estudiantes, están en todos los órganos de gobierno, se preocupan de verdad por construir facultad. Nosotros asumimos muchas de las cosas que ellos nos demandan, y no que ellos nos demanden, sino que ellos participan con nosotros. De hecho, muchísimas de las actividades son ellos las que las organizan. Por ejemplo, pongo por caso Galería Central. Galería Central es una galería de arte, de sus propias obras. Nosotros, sencillamente, le ponemos las instalaciones, y ellos son los comisarios de todas y cada una de las programaciones. O, por ejemplo, el Cineforum. Tenemos un Cineforum semanal que ellos organizan. Un montón de eventos en los cuales traemos a profesionales de fuera, pero no solo los que el profesorado, o en este caso el equipo de canal, quiere, sino también a petición de ellos mismos y con contacto de ellos mismos. Es decir, nuestra idea, un poco hilo con la parte que decíamos antes de los espacios, es que ellos son más que nadie los que construyen la facultad, y por lo tanto son muy participativos en línea general. Hay de todo, evidentemente, hay algunos que pasan más de largo, pero en general muy contentas y, sobre todo, muy orgullosas de ellos. Pues se nos va acabando el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, suerte en esta nueva etapa, en esta andadura, que seguro que plantea muchos retos, por lo que sabemos, a ver si superamos al menos el del coronavirus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Y para cuando queráis, aquella es vuestra casa. Gracias.